La también periodista y ex encargada de Medio Ambiente en Pravia, Patricia Váez, manifestó que de llegar a ser electa regidora, una de las áreas en las que se enfocaría principalmente, es en velar porque las decisiones que tome el Consejo de Regidores estén apegadas a la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales en cada una de las aprobaciones. Si logramos llegar allí al Consejo de Regidores del Ayuntamiento de Bani, es precisamente velar porque todas las decisiones que tome ese Consejo estén apegadas a la Ley 6400, donde no se esté cumpliendo la Ley 6400, sus reglamentos y resoluciones no dan nuestra aprobación. Eso es lo primero que se necesita aquí, porque aquí también se aprueban muchas decisiones en la sala capitular en contra del medio ambiente. Por ejemplo, la misma circunvalación se aprobó sin un estudio de impacto ambiental. El Consejo de Regidores dio el brito bueno, no que sean para el uso de suelo, sin un estudio de impacto ambiental para una obra de esa envergadura. 19 kilómetros de carretera, pasando por ríos, destruyendo zonas agrícolas importantes.